¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy teletransportándome ya a la atalaya, a la ataladita que está cerca de uno de los recuerdos, ¿vale? Básicamente vamos a ver uno que está donde Necluda. ¡Uh! Pero si me falta aquí un fantasma por coger. No es el momento, pero debería serlo. Debería serlo. Tengo que... Lo de los fantasmas, la verdad, me gustaría terminarlo. Creo que era el rojo... No, el azul oscuro, ¿no? El azul oscuro. ¿Vale? Vamos a este rapidísimamente. No vamos a perder mucho tiempo. ¿Vale? Ahí vamos. Se escucha todo bien y tal. Vale. Vale, vamos a impulsarnos otro poquito. Vamos a hacer... Se ve un poco peor, pero bueno. Eh, eh, eh... Está más o menos... Creo que lo fijé bastante bien. Estaba como en medio del bosque. Si no recuerdo mal. Aquí está, efectivamente, en medio del bosque. Qué buen recuerdo que tenía. A ver, ¿con quién nos deleitan aquí? Y la impa, ¿dónde me la encontraré ahora? Para... Ya tener todo... Nos hizo... Nos mencionó a Mineru, la impa. Irule me pertenecerá muy pronto. ¡Oh, qué maldito! ¡Wow! ¿Este bichejo? Ah, es que no me he enfrentado... Sí, 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 sí. ¡Ya aproxima una horda de Moldora! ¡Es descomunal! ¡Y viene hacia aquí! ¿De dónde se ven esos Moldora? ¿Y por qué nos atacan? ¿Hace el ataque este contra Cell, no? El suyo, el de Cell, es más potente, ¿eh? También tiene tres ojos y hace el mismo ataque que Jancha. Han acabado con todos. ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta. Una piedra secreta de los Donan. Interesante. La piedra, ojito, ¿eh? Vaya ataque a los Jancha contra Cell. No, Jancha no. ¿Cómo se llamaba el otro? No es Jancha. Se me ha ido los tres ojos también, básicamente. Que lo mandaba todo al hueco ese del suelo. Vale. Pues tenemos este hechito. El asalto Gerudo. Y vamos aquí a mapa. Tengo otro marcadito aquí en rojo. Que podemos ir a junto de él. Tu, 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 tu. Y no sé cuántos. Creo que me queda uno, dos, tres. Creo que me quedan tres, nada más. De recuerdos. Al menos de los que tengo aquí, señalaos, localizaos. Vamos a por el rojo, si no recuerdo mal. Vamos a orientarnos. Ahora, de todas maneras, lo comprobamos. Sí, vamos a por el rojo. Vamos para allá. Y de los recuerditos, salvo esos, que nos va a dar para otro videíto. Al final. Poco más, creo, eh. Creo que a ese punto estarían todos. Supongo que tendremos que hablar con Impact. Creo yo. No estoy 100% seguro, pero... Aquí está la tableta de prunia. ¿Y será en el centro de la tableta? No, es aquí. Caemos, examinamos... Y a ver, a ver, a ver. No sé si hay algún orden... No, la verdad es que no me he fijado... En el orden. A ver, algún orden lo hay, claramente. Pero si de alguna manera hacer la historia para ir encontrándotelo. Yo es que solo me había encontrado uno. Y luego investigué esto. Y vi que... Tal. Pero bueno. Mira qué switch tan bonita, eh. Esos mandos, la verdad es que nadie los ha diseñado, eh. Sin duda, esta tecnología proviene de otra época. Aunque quizás sea capaz de reparar la función de transporte. Quisiera hacer algún experimento. Quisiera hacer algún experimento. ¿Me la prestarías? ¿Me la prestarías? Claro. Toda tuya. Si puede resultarte útil. Que sí sea entonces. ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza. ¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar a través del tiempo. Las piedras son... Artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero tu piedra solo amplifica este último. ¡Qué curioso! En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. Es decir, eres tú quien debe saber controlar tu poder. No entiendo por qué su bufanda... ...vuela. En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo. La llamada draconificación. Draco de dragón. ...quien incluye una piedra se convertirá en un dragón perenne. Y logrará la vida eterna. Es decir, al ser inmortal se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista... ...para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere... ...un sacrificio así. Lo siento. Ojalá pudiese ayudar. ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Vale. Claro que sí. ¡Epa! Vale. Buen recuerdito. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.